Al oído del abogado Diego Cadena por Álvaro Ramírez González. Me enteré un poco tarde de un derecho de petición que me había puesto el abogado del presidente Álvaro Uribe, Diego Cadena Ramírez, referente a un artículo que publiqué el pasado 6 de marzo titulado Coronel, el abogáster y el pleito. Ese documento no me llegó a mi bandeja de correos y por eso no le respondí inmediato. En este el Dr. Cadena pide unas precisiones y aclaraciones que a continuación voy a presentar. Primero, esta columna se cuida mucho de emitir juicios si las pruebas no están y son públicas. Segundo, al término abogáster lo patentó y lo utiliza con mucha frecuencia el periodista Daniel Coronel. Yo lo cito en mi columna un par de veces advirtiendo en cada una que es como lo llama Daniel Coronel. Ese término me parece altamente ofensivo los hechos de la cárcel. Tercero, todo lo que yo narro en mi columna es información pública. El insumo del que yo me sustento son los medios de comunicación más reconocidos del país. Nada de lo que yo escribo en este artículo es de mi cosecha. Cuarto, hubo una abundante información pública de los medios y muchos columnistas hablaron del tema, el jet y el patrimonio del Dr. Cadena. Quinto, todo el país vio al Dr. Cadena con su jet privado en revistas, medios y redes. Yo recuerdo haberlo visto en las revistas en manga. Sexto, este hecho no descalifica para nada al Dr. Cadena, su propietario, según los medios. Séptimo, no tengo ningún conocimiento sobre el origen del patrimonio del abogado Cadena. Ese tema no es de el interés de la columna. Octavo, algunos amigos le manifestaron al presidente Uribe la inconveniencia de contratar un nuevo abogado. En este caso el Dr. Cadena, pero porque Uribe tenía ya tres penalistas de renombre como los doctores Lombana, Granados y Cancino. No porque Cadena tuviera algún impedimiento para representar a Uribe. Esa es la información que tengo. Noveno, obviamente el Dr. Cadena no ha comprometido para nada al presidente Uribe como determinador de los sobornos a testigos que alegan sus contradictores. No conozco al abogado, Diego Cadena. No he tenido relación personal ni profesional ni comercial con él, por lo que no puedo, pues, emitir ningún juicio sobre su desempleo. Las afirmaciones de la columna se basan en hechos abundantemente publicados por los medios más importantes de este país. No tengo ninguna información cierta acerca de la situación legal del abogado Cadena en este proceso Uribe. Finalmente esta columna solo registra y comenta hechos ciertos que ocurren en la economía o en la política de este país. Esta columna no trabaja con saña hacia ninguna persona así tenga evidencias ciertas. La filosofía de la misma era destacar que Daniel Coronel era uno de los periodistas más informados e influyentes de este país. Pero que había dedicado es a su columna a perseguir al presidente Uribe y a su familia sin pausa. Una actitud de enfermiza, que para mí lo descalifica como periodista, perdió su objetividad y su honor. De peso llevó del bulto al doctor Diego Cadena como apoderado de Álvaro Uribe en este proceso. No tengo duda de que la izquierda con todos los astros alineados, incluida la nueva fiscal, quiere encarcelarlos a ambos. Es en mi criterio un proceso político y así lo entiende una gran parte del país. Tengo el honor de ser amigo personal del presidente Uribe. Manejé su primera campaña hacia la presidencia y después por invitación de él mismo, fundé el Centro Democrático de Risaralda. Al doctor Diego Cadena le digo desde esta columna que no tengo nada en su contra ni motivo para incomodarlo. El insumo que nutre la información de los hechos de la cárcel ha sido proveniente de todos los medios de este país. Y eso está a la vista de todos. Marisa Berlue acaba de sacar su columna de opinión en el tiempo sobre el juicio al presidente Uribe y dice casi exactamente lo que yo digo en escrito. Estamos del mismo lado de la banda, doctor Cadena, apoyando patriota como Álvaro Uribe Vélez. Y eso en este gobierno tiene un costo muy alto que ambos Uribe y usted les palpa de 100.